Hola María, soy Juan Acuante Piñera, soy Lonco, vocera de la Alianza Territorial Pueblo y Mapo. Soy Lonco, de una comunidad que se llama Pitriuco, también soy vocera de la Alianza Territorial Pueblo y Mapo. Esta es una Alianza Territorial Mapuche que está hoy día hace 10 años organizada para la defensa del agua y la recuperación del territorio ancestral. Estamos ubicados en la precordillera de la región de los ríos y la región de los lagos. Hoy día estamos reducidos a la orilla de la ribera de los ríos después de la pacificación de la Araucanía, que fue la usurpación de nuestro territorio, la invasión de nuestro territorio con fuego, donde se derramó mucha sangre, donde se perdió casi la totalidad del territorio ancestral. Hoy día, si bien es cierto, vivimos reducidos a la orilla del río, para nosotros es una necesidad recuperar el territorio tradicional, el territorio ancestral para así ir reconstruyendo nuestra nación mapuche. Pertenecemos al pueblo mapuche, un pueblo que tiene más de 13.000 años de historia, que está hoy día oprimido y reprimido por el Estado de Chile. Nuestros derechos ancestrales, nuestros derechos constitucionales son violados constantemente en este país. Queremos hacer una denuncia. La idea de este video es también denunciar el proceso de persecución política que llevan los dirigentes, el encarcelamiento que llevan las autoridades mapuches solamente por liderar los procesos políticos del pueblo mapuche. Hoy día, para nosotros, es fundamental que la sociedad en general tenga conocimiento de lo que está sucediendo en este país. Es una necesidad romper el cerco comunicacional. Queremos denunciar que el Estado de Chile está cometiendo un genocidio de diferentes formas en nuestro territorio y una de esas es hacer desaparecer nuestros ríos, intervenir nuestros espacios sagrados, ya sea con piscicultura, ya sea con centrales hidroeléctricas, ya sea con minera, ya sea con forestales. Hoy día el capitalismo está emergiendo fuertemente en este país. La mayoría de los gobiernos de derecha han facilitado, también con los gobiernos coluidos de izquierda, el proceso de usurpación de nuestros derechos, de nuestros derechos colectivos, de los derechos humanos que tenemos nosotros como pueblo, no solamente nosotros el pueblo mapuche, sino que la sociedad en general chilena. Estamos aquí para denunciar durante la academia esos procesos, ya que este es un encuentro internacional donde podemos hablar libremente y también interpelar a la academia el proceso de extractivismo epistemológico que ha sucedido por tanto tiempo en nuestros conocimientos. Entonces para nosotros es fundamental que se escuche nuestra voz desde aquí, desde el Walmapu. Decimos que en este país se violan los derechos humanos y los derechos fundamentales que tiene el ser humano. Queremos compartir también nuestro conocimiento. El derecho al agua, el territorio es un derecho ancestral. Para nosotros el agua es sagrada, para nosotros los cerros son sagrados. Para nosotros cada espacio natural que ha vivido por miles de años así se debe mantener así, para que nosotros también sigamos existiendo como mapuche, como personas, como che, como gente. Queremos pedir la libertad de nuestros presos políticos, la libertad del machi celestino Córdoba, que hoy día es una autoridad mapuche que está siendo encarcelada, que no ha tenido un juicio justo. Hoy día se aplica la ley antiterrorista no solamente al pueblo mapuche, también a los movimientos sociales que están liberando la mentalidad de nuestra sociedad. Es un urgente llamado también a la sociedad internacional que no solamente ponga los ojos puestos, no solamente ponga los ojos aquí en Chile, sino que en todo lo que es Latinoamérica, porque no solamente aquí se están violando nuestros derechos, los pueblos de la Amazonía, el pueblo de Ecuador, en todos los diferentes lugares de Latinoamérica donde existen pueblos indígenas, están siendo violentados por las transnacionales, están siendo violentados por los estados. Entonces, por eso estamos nosotros aquí, tenemos clara nuestra visión, nuestra palabra, y eso es lo que queremos manifestar por medio de este video. También queremos interpelar a la academia, por lo que yo decía adelante, que hoy día se queda muy quieta, solamente adquiere nuestro conocimiento y simplemente después lo empieza a vender. Basta de eso, basta de nuestro territorio usurpado, que se sigan usurpando el agua, no lo queremos, no lo podemos permitir. Por eso quiero que la gente, la sociedad en general se levante, los movimientos sociales de la ciudad, que hoy día se den cuenta que el pueblo mapuche, los pueblos ancestrales de este territorio están en defensa de la vida. Y para organizarnos tenemos que respetarnos entre nosotros, tenemos que hablar entre nosotros, la gente que lucha, generar esas confianzas, visitar los territorios que están en proceso de recuperación, visitar los territorios que están en proceso de lucha y resistencia, que son de tiempos inmemoriales. Desde la llegada de los españoles se tiene conciencia de que aquí se ha cometido usurpación. Trataron de hacerlo en lo inca con el pueblo mapuche, no lo pudieron, pero hoy día sin embargo el estado de Chile puede arremeter contra nuestro territorio con sangre, con fuego, provocando derramamiento de sangre en nuestra gente. Para nosotros como autoridades ancestrales es un deber llevar adelante los procesos de recuperación territorial, los procesos de resistencia y defensa del agua, defensa de la tierra, de la biodiversidad que existe en nuestro territorio. Por eso estamos aquí. No creemos en el calentamiento global, en el cambio climático, si es la destrucción de la naturaleza que es lo que provoca eso. Queremos también manifestar que cada espacio, cada lugar que existe, existe en la UAN, existe medicina en todos los espacios naturales y eso es lo que tenemos que tener conciencia. La gente que vive en la ciudad también está perdiendo esa conciencia, está perdiendo ese derecho. Eso es lo que tenemos que resguardar, lo que tenemos que proteger para el futuro de las generaciones que vienen. Esa sería mi palabra como autoridad ancestral, representante de un territorio amplio que hoy día está en una fera lucha contra las hidroeléctricas, posiblemente en un futuro quieran instalarse mineras, pero también tenemos la convicción de que nuestra espiritualidad es la que nos va a dar la libertad y por eso estamos aquí. Chau, Tomás y Lamián, Kumeke Neweb, Marichihua. Gracias.